Y la presidenta municipal de Tecamac, Mariela Gutiérrez Escalante, propuso que ante los índices delictivos que se registran en las autopistas y carreteras de la zona, los municipios puedan participar en la vigilancia de estas vías de comunicación para salvaguardar la integridad de automovilistas y transportistas que a diario circulan y están expuestos ante la falta de vigilancia. Al asistir a la reunión del Consejo Intermunicipal Región Oriente, explicó que la Guardia Nacional y la Policía Estatal deben de incrementar su estado de fuerza en las carreteras y autopistas, pero si no les es posible, deberían de permitir a las autoridades municipales intervenir a través de un convenio, sobre todo en esos momentos que la afluencia vehicular se está incrementando por la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, puntualizó que con esta nueva terminal aeroportuaria también se incrementan los ilícitos en las carreteras. Por eso dijo, es necesario que se realicen periódicamente reuniones para implementar acciones en materia de seguridad ante el Secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Celis. La alcaldesa Mariela Gutiérrez también propuso a la Policía Estatal, ya que es de su competencia, implementar un plan especial para combatir los delitos de extorsión y la práctica que cometen los llamados goteros, que en algunos casos, presumiblemente, son extranjeros con estancia ilegal en nuestro país y sus principales víctimas son transportistas y comerciantes. Destacó que la Guardia Civil de Tecámaga cuenta con los elementos mejor remunerados en la entidad y su administración no ha escatimado esfuerzos para dotarlos de herramientas y tecnología necesaria para su delicada tarea de vigilancia, con lo que se ha reducido por lo menos el 20% en varios delitos de alto impacto. En la reunión del Consejo Intermunicipal Región del Oriente asistieron autoridades de Tecatepec, Jaltén, Conextlalpan, Teotihuacán, Huehuetoca, Tepotzotlán, Tequisquiac, Melcholocampo, Temazcalapa, Tonanitla, Hueypoxla, Tizayuca, Hidalgo, que también fue, participe en esta importante reunión del Consejo Intermunicipal.